Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches. ¿Cómo estáis? Soy Sol González y hoy vengo a hablaros de todo lo que pudimos ver en el día de ayer en el Inside Xbox, en el que pudimos ver los primeros gameplays, trailers y anuncios de juegos para Xbox Series X, la consola Nessian de Microsoft. Ya lo sabéis todos a estas alturas. Si queréis podéis ver en este mismo canal la repetición de nuestro directo de ayer. Muchas gracias a todos los que estuvisteis con nosotros ayer durante el directo para enteraros de todo lo que ocurría. Y por supuesto, muchas gracias también a todos los que estáis viendo este vídeo. Recordad que esta emisión, este Xbox Insight o Insight Xbox, mejor dicho, estaba centrado en anuncios de juegos de estudios third party, esto quiere decir que son estudios ajenos a Microsoft. Los anuncios de los juegos de los Xbox Game Studios, de los 15 estudios que están trabajando y que son propiedad de Microsoft o de Xbox, como pueden ser estudios que están trabajando en Halo Infinite o en Hellblade 2, estos anuncios se producirán en un Insight Xbox que tendrá lugar en el mes de julio. No nos entretenemos más y comenzamos a repasar todos los juegos que pudimos ver en este Insight Xbox centrado en títulos third party de Xbox Series X. El primer juego del que os vamos a hablar es Assassin's Creed Valhalla, ya sabéis que el juego de Ubisoft se presentó la semana pasada y en este Insight Xbox pudimos ver un primer teaser, un pequeño avance de lo que será su gameplay. En el vídeo que se nos mostró en el Insight Xbox no hemos visto cómo se juega el título, pero este nuevo tráiler cinematográfico está realizado con el motor gráfico del título ejecutándose en Xbox Series X. En el vídeo de apenas un minuto y medio de duración, se nos muestran algunos de los personajes principales de la aventura, entre ellos a Ivor, el protagonista. El juego contará además con Smart Delivery entre Xbox One y Xbox Series X. Y Smart Delivery quiere decir que si lo compramos para Xbox One, el juego, si compramos más adelante Xbox Series X, se nos actualizará directamente para la nueva consola de Microsoft. Cuanto a la resolución, Assassin's Creed Valhalla irá a 4K en Xbox Series X y lo que no se especifica es si irá a 30 o 60 imágenes por segundo. Viendo que Microsoft está dejando muy claro los juegos que irán a 60 FPS, entendemos que la aventura de Ubisoft irá a 30 FPS, pero es un dato sin confirmar todavía. Otro de los pesos pesados de la conferencia entre comillas o de este programa Insight Xbox fue Vampiro, la mascarada Blue Line 2. El juego de rol que esperan todos los aficionados del mundo de tinieblas, y que esperamos más bien todos los que alguna vez hemos jugado al juego de rol de dados, lápiz y papel de Vampiro, o a los que hayáis jugado al primer Blue Lines, que es un juego de rol de culto interesantísimo. De hecho, esta es la primera noticia que tenemos de que este Vampiro, la mascarada o Vampire The Masquerade Blue Line 2, llegará a Xbox Series X, y lo hará también con el Smart Delivery que mencionamos anteriormente. Durante el Insight Xbox pudimos ver un nuevo trailer que presenta cómo será el juego en la consola Microsoft y que muestra un sistema de combate que está muy inspirado en Dishonored. Si lo que buscáis es un nuevo juego deportivo o de conducción, en el Insight Xbox de ayer también pudimos ver Dirt 5. El título de carreras extremas de Codemasters tendrá una quinta entrega que se publicará en octubre de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y PC, y más adelante también llegará para PlayStation 5 y Xbox Series X. Y, además, en 2021 también tendrá una versión para Google Stadia. El trailer cinematográfico que se nos mostró está realizado con el motor gráfico del juego y presenta competiciones sobre pistas heladas, en caminos con barro mojado e incluso algunas carreras nocturnas. Lugares perfectos para dejar ver la espectacularidad de los efectos de iluminación y los reflejos con el Ray Tracing que incorpora Xbox Series X. Este juego de conducción funcionará a 60 FPS y 4K en Xbox Series X, y además también tendrá un modo a 120 FPS. Desde Codemasters prometen vehículos variados como coches de rally, todoterrenos, boogies, camiones y más, con los que competiremos en lugares como Nueva York, Río de Janeiro, China y Grecia. Además, habrá una campaña narrativa y multijugador online y local en pantalla partida para hasta 4 jugadores. El que podríamos decir que fue el último peso pesado que vimos durante este Insights Xbox es Yakuza Like a Dragon, la octava entrega de la serie que se lanzará en Xbox Series X, Xbox One, PC y en PlayStation 4 en una fecha de lanzamiento no establecida. Contará con Smart Delivery y un nuevo trailer cinematográfico presenta cómo se verá en la consola de próxima generación de Microsoft, donde será uno de los títulos que acompañarán el estreno de Xbox Series X. Además de estos grandes caballos de batalla, en el Insights Xbox también pudimos ver otros títulos un poco más modestos pero que también tienen ideas muy interesantes y que algunos de ellos nos han sorprendido bastante. Entre ellos, a nivel personal, me gustaría destacar The Medium, terror psicológico de próxima generación de los creadores de grandes títulos de miedo como Liars of Fear, Blair Witch y Observer. El título nos pondrá en la piel de Marianne, una medium que vive entre dos mundos, el real, parece ser que en Londres, por lo visto en el trailer, y el espiritual. La trama nos llevará a explorar un enorme hotel abandonado. La banda sonora del juego está compuesta por Akira Yamaoka, reconocido compositor que ha trabajado en obras tan importantes como Silent Hill. Este The Medium, por cierto, es uno de los juegos que ha confirmado que tendrá Ray Tracing durante este Insights Xbox, junto a otros títulos. Además de The Medium, Ray Tracing tendrán Bright Memory Infinite, un juego de acción bastante particular, y Shorus, un juego que llegará en el 2021. Otros juegos que hicieron acto de presencia en este Insights Xbox son Scarlet's Netsuits, un juego de acción anime post-apocalíptica, Madden NFL 21, el fútbol americano de EA Sports que continuará en la nueva generación, Call of the Sea, un juego narrativo de misterios submarinos con aroma español ya que está desarrollado por un estudio de nuestro país, Scorn, un título de horror muy esperado que está inspirado en Alien y en David Lynch, Second Extinction, un juego cooperativo para hasta tres jugadores en el que tendremos que explorar un mundo lleno de dinosaurios y The Ascent, un RPG de acción cooperativo y cyberpunk. Para cerrar, ya os comentamos ayer durante el directo que quizás Xbox había puesto demasiadas expectativas a los jugadores con este Insights Xbox que ya adelantamos durante el directo que iba a ser bastante más modesto de lo que muchos pensaban y de hecho la propia Xbox ha admitido que fijaron expectativas erróneas con este evento de juegos de Xbox Series X. En concreto, Aaron Greenberg, responsable de marketing de Xbox, ha salido a la palestra para decir estas palabras. Si no hubiéramos dicho nada y tan solo hubiéramos mostrado el Insights Xbox de mayo como hicimos el mes pasado, sospecho que las reacciones podrían haber sido diferentes. Claramente fijamos algunas expectativas erróneas, apreciamos todas las opiniones y os puedo asegurar que tomaremos nota de todo y aprenderemos como equipo. ¿A vosotros qué os pareció este Insights Xbox? ¿Os gustaron los juegos que pudimos ver en el programa? ¿Cuál fue vuestro favorito? Respondedme si queréis en los comentarios y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, a jugar sin parar mientras esperamos a la Next Gen. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!